Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos en el vídeo de hoy vamos a repasar toda la actualidad de la mejor liga del mundo. Como sabéis hasta mañana, bien metida la madrugada, no vuelven los partidos de la temporada regular, la parte más importante de la temporada junto a los playoff, pero yo no descanso, sigo aquí al pie del cañón para traeros toda la información de la mejor liga del mundo. Vamos a hablar de varias cosas, como por ejemplo la confirmación de que Lonzo Ball se pierde el resto de la temporada, la verdad hay que hablar mucho de esa lesión tan envuelta en secretismo por parte de Chicago Bull, no sabemos bien que le pasa a Lonzo Ball, pero yo tengo mi información y la pienso traer para que conozcáis un tema bastante piliagudo. También hablaremos del mercado NBA y de una posible incorporación de Fenix Sun y sobre todo de Kevin Durant a petición personal y también del resto de noticias, como por ejemplo la demisión de Nate McMillan como entrenador de Atlanta Hawks o no la declaración de LeBron James hablando de su retirada, que creo que ha pasado demasiado desapercibida la verdad. Lo primero todo antes de comenzar el vídeo chicos, estoy malo, tengo una congestión increíble, tengo mocos, estamos en esa época del año donde un día hace 10 grados viento y lluvia y al día siguiente 24 grados, un sol increíble y una temperatura ideal y más en el sur de España, en Almería, donde yo precisamente vivo. Así que por favor, si hay algún estornudo en mitad del vídeo, pediros perdón porque llevo intentando varios ya vídeos y es que no puedo evitarlo, es inevitable, así que chicos, solo quiero pediros perdón, ¿vale? Antes de comenzar también, como siempre, quiero pediros que dejéis un like y que os suscribáis, tenéis los dos botones ahí abajo, son totalmente gratis y es la mejor manera de apoyar el proyecto y de apoyar el canal. Vamos a comenzar chicos con el vídeo de hoy, lo vamos a hacer por ese posible fichaje de Fenix Sun a petición de Kevin Durant y es que como sabéis, Fenix Sun es uno de los equipos más activos en el mercado de agentes libres, en el mercado de buyout, buscando reforzar de manera definitiva la plantilla ya para el tramo final de la temporada regular y para los play-offs después de la incorporación de Kevin Durant. Han conseguido traer a Tenen Ross, han traído vía traspaso a Darius Badley, que es un buen jugador, viene procedente de Oklahoma City Thunder y puede ayudar en la rotación y han traído a Kevin Durant, pero falta alguna que otra incorporación, si puede ser un especialista defensivo mejor, pero teniendo en cuenta los nombres que hay en el mercado, pocas opciones hay. Así que Kevin Durant ha pedido personalmente y también públicamente en medios de comunicación el fichaje de Carmelo Anthony, que sabemos que todavía está sin equipo, podría ya estar incluso muy cerca de la retirada si finalmente este año no encuentra equipo. Por eso deseo, por favor, el fichaje de Fenix Sun y el fichaje de Carmelo Anthony, aparte de que creo que podría aportar, sí, se necesita defensa, pero también se necesita rotación. Y si consigues traer a Carmelo Anthony, que la temporada pasada tuvo un buen papel como sexto hombre en Los Ángeles Lakers, promedió 13 puntos, 4 rebotes en 22 minutos, mejor que mejor. Además, creo que, sinceramente, lo que necesita Fenix Sun, aparte de defensores, es rotación y, por favor, un poquito de profundidad. Con el quinteto que tienes, con Chris Paul, David Booker, Kevin Durant y Hugh Warren de Andre Aiton, la anotación va a estar ya más que servida, pero es importante tener a jugadores que sean capaces de aguantar el listón del equipo cuando los titulares descanse. Y con fichajes como, por ejemplo, el de Terren Ross o Carmelo Anthony, juntado a Torrey Craig o a Cameron Payne, creo que el equipo va a aguantar bastante bien y son incorporaciones bastante interesantes. Aunque yo, personalmente, chicos, aquí tengo que decirlo todo, yo, como fan del baloncesto y como muy fan que soy de Carmelo Anthony, me da igual lo que aportase al equipo, sé que va a aportar puntos, sé que va a aportar poca defensa, pero necesito verle en la NBA y más en un contexto donde pueda ganar un anillo de la NBA antes de retirarse. Creo que yo pienso, y no voy a poner la voz en todos vosotros, pero creo que la mayoría de la gente piensa que estaría bien una vuelta de Carmelo Anthony a la NBA y Max en un contexto donde le pueda ayudar a competir por el anillo de la NBA siendo importante desde el banquillo. Pasamos a la siguiente noticia, chicos. Por ahora no estoy estornudando. Pero Lonzo Ball, y ya lo ha confirmado Chicago Bull, se perderá todo lo que resta de temporada. Ha jugado un total de cero partidos por esa maldita lesión en la rodilla. Y claro, yo, como curioso de la NBA, me pregunto, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto silencio alrededor de la lesión de Lonzo Ball? ¿Y por qué salgamos tan poco? Y chicos, investigando un poco, parece ser que ha sido la tercera operación de rodilla y que a día de hoy Lonzo Ball sigue sin poder saltar en condiciones y sin poder correr al 100%. Y ojo, ha pasado más de un año desde que se operó por primera vez, algo que no pinta nada bien y que en casos anteriores, poniendo ejemplos, no me trae buenas sensaciones. Hemos visto muchísimas lesiones de jugadores que le han tenido que hacer parar y no poder continuar con su carrera en NBA. Espero que lo de Lonzo Ball sea solo una lesión bastante jodida y que esté lo más pronto posible en una pista de baloncesto. Pero es que me da muy malas sensaciones lo de que no pueda ni correr, ni que pueda saltar y que Chicago Bull ya no cuente con él en sus planes a futuro. Chicago es el único que sabe realmente lo que pasa en esa rodilla y si no cuenta para él. Lonzo Ball en un futuro, algo malo puede pasar. La verdad es que es un jugador que ya tiene 25 años pero que en su nueva etapa en Chicago Bull desde que salió de New Orleans Pelican no ha tenido suerte. Y es que solo ha jugado el 21% de los partidos con Chicago Bull. Muy malas noticias. Seguimos con las noticias de la NBA. Esta vez creo que es mejor simplemente en el ámbito deportivo. Y es que parece que Mild Bright va a volver a la NBA, va a firmar con Charlotte Horner un contrato lo que resta de temporada y posiblemente sea en marzo. La Melo Ball recupera lo que fue su mejor socio la temporada pasada. 20 puntos, 9 rebotes en más de 30 minutos. Y un jugador que estaba muy cerca de ser All Star Game y que por sus problemas extradeportivos ha estado también muy cerca de quedarse sin hueco en la mejor liga del mundo. Me alegro simplemente por la Melo Ball para que pueda competir junto a un buen compañero la temporada que viene a intentar luchar para una clasificación en playoff. Y es que ya el año que viene va a ser la cuarta temporada de la Melo Ball en la NBA y todavía no la hemos podido disfrutar en la post-temporada, en los playoff guests donde se ven a los mejores jugadores de toda la competición. Seguimos con las noticias. Nate McMillan ha dimitido como entrenador jefe de Atlanta Hawks. Y ojo porque para la comunidad hispana podríamos tener una muy buena noticia. Y es que Jordi Fernández suena entre la lista de candidatos para ser el nuevo head coach, entrenador jefe de Atlanta Hawks. También se dice que puede ser Quinn Snyder, que sería una muy buena opción para entrenar a Dejan Temurra y a Trey Young. Y también se habla de Kenny Atkinson, que ha sido entrenador, por ejemplo, de Brooklyn Nets en etapas anteriores y que para mí es un head coach bastante infelorado que ahora mismo no tiene hueco en la NBA. Ojalá y recemos los dedos todos para que Jordi Fernández se convierta en el primer entrenador español de la historia de la NBA. Estaría bastante interesante y creo que podría hacer un muy, muy buen papel. Más noticias. Will Barton ha sido cortado por Washington Wizards de manera oficial y ya hay dos equipos interesados en él. Los Ángeles Laker y Phoenix Sun. Ambos equipos saben de la condición que tiene Will Barton ahora en la NBA. Un jugador que vendría bien para temporada regular, pero que en mi opinión no puede jugar partidos de playoff debido a su deficiente defensa en pista. Son 9 puntos, 37% desde la línea de 3, un complemento bastante bueno para la rotación en una temporada regular. Como comento, para mí en playoff Will Barton debería estar sentado, pero podría interesar a algunos de los equipos que hemos comentado. Y hay que hablar, chicos, también de la decisión de John Wall, que parece que poco a poco se va cerrando y parece que Miami Heat y Milwaukee Bucks serían los únicos equipos donde John Wall estaría interesado en jugar hasta el final de la temporada. La verdad es que tiene bastante lógica, ya que Milwaukee Bucks creo que necesita un suplente de garantías de Juru Holiday. Podría ser utilizado en ese papel de sexto hombre en la franquicia de Wisconsin. Tener un buen papel en un equipo que seguramente llegue lejos en playoff. Y Miami Heat, más de lo mismo. Kyle Lowry está decepcionando, no está cumpliendo al 100% con las expectativas. Hemos comentado que Pat Riley tiene un objetivo y es traspasarle en verano. Así que John Wall podría ser una muy buena opción, con un mínimo de veterano, saliendo desde el banquillo. Y si ves que tiene una buena opción de ser titular, incluso trasladadlo al quinteto titular y formar un quinteto con John Wall, Jimmy Butler, o sea, John Wall, Tyler Herro, Jimmy Butler, Kevin Love, Vanade Bayo, que parece que podría ser así. Kevin Love va a ser titular. Westbrook también será titular con los Ángeles Clippers, una noticia bastante rápida, pero simplemente para lo que sepáis. Y LeBron James comentó algo, chicos, en el All-Star Game, a lo que no se le ha dado demasiada importancia. Y es que dijo prácticamente que tiene que ir un poco lento, que tiene que dosificar su tiempo en pista. Sabemos que solo jugó la primera amistad del All-Star Game. Y dijo algo que creo que pasó desapercibido, y es que dijo tal cual, me quedan un par de años en la NBA. Y es algo que yo llevo pensando muchísimo tiempo, chicos. Ya ha roto el récord de Karina Albuyabar, máximo honor de la historia de la NBA. Es algo habitual en el deporte, es algo, una ley de vida que al final un deportista se acabe retirando. Ojalá sean inmortales algunas de las mayores leyendas del deporte, pero desgraciadamente no lo es. Y yo creo que después de esta temporada, de que su hijo llegue a la NBA, yo creo que va a haber un par de temporadas más al alto nivel donde pueda competir LeBron James para intentar conseguir un anillo más antes de retirarse. Y luego en su último año de NBA le veremos con su hijo en cualquier franquicia de la NBA antes de retirarse. Yo eso cada día lo tengo más claro. Y sí, sé que LeBron James podría jugar con 45 años en la NBA y seguir promediando 24-7. Es que sin ningún tipo de duda. Es que lo tengo clarísimo viendo el nivel físico al que LeBron James está jugando con 38 años. Pero claro, ya entra más un factor emocional y un factor motivacional en la cabeza del propio jugador. Son más de 20 años jugando en la NBA, has demostrado todo lo que tenías que demostrar y encima has superado las expectativas. Y es normal que quieras tomarte un descanso y disfrutar un poquito que de la vida, que LeBron se lo merece y todos nos lo merecemos. Chicos, espero que haya gustado el vídeo un poquito repasando la actualidad más importante de la mejor liga del mundo. ¡Un besito!